Buenos días a todos y a todas. Son las 6 de la mañana en la isla de Tassos y se va a intentar dar la vuelta a la isla entera. Son más o menos 100 kilómetros y a ver qué tal. Esperemos que no haya mucho tráfico porque curvas sí que hay de sobra y es todo asfalto. Un paisaje precioso va a ser y bueno esperemos que la batería aguante y podamos enseñar cosas chulísimas. Así que nada, vamos para allá chavales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.